Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Draco y me acompaña en esta sección. Yo soy Kefren. Y bueno, vamos a empezar esto de lo que es el Mundial, nuestra nueva sección del Mundial. Perdón, pero son fallas técnicas, ¿no? Le pedí al buen Kefren que me desmuviera. Y bueno, vamos a iniciar esto que es el Mundial y vamos a jugar contra Alemania, nuestro primer partido. Y bueno, vamos a iniciar este partido, este gran... Este... Estos duelos, amigos. Duelos del Mundial. Aquí iniciamos. Bueno, vamos a empezar el primer partido contra Alemania, contra México, señores. Vamos a seguir todo el rumbo del Mundial, a ver hasta dónde llegamos. En ambos canales vamos a jugar con México, a ver qué tan malos somos y a ver hasta dónde llegamos. Es lo que nosotros pronosticamos para el Mundial. Y bueno, pues Kefren ya, este, su canal... Vamos a hacer también este tipo de... Va a hacer este, exactamente. Los vamos a hacer al mismo tiempo, así que... O sea, ahí vayan, estén aprendizos de los dos canales. ¡Ya arranca el partido! Y Alemania empieza a tocar. Draxler. Draxler. Muy buen pase para Héctor. Se siente algo nervioso en México en la cancha. Este, los jugadores están un poquito tensos. Hay que ver cómo reacciona México ante esa potencia teutona. Que es, siendo sinceros, la favorita para llevarse el Mundial. Y la favorita, obviamente, para llevarse este partido. Tocando a Herrera. Para Carlos Vela. El toquechín, papá. Muy bien. Ah, solito. Chicharito. 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 ¡La golaza! ¡Gol! ¡Gol al Chicharito Javier Hernández Valcázar, señores! ¡Golazo! Arrancando con todo, Dracón. Vieron el hueco ahí los jugadores mexicanos. Chicharito se desplaza muy bien por la izquierda. Lo ve muy bien ahí guardado. Y el pase que da Chicharito. No deja que al alcance la desplaza. No sé si había fuera de lugar, eh. Me parecía fuera de lugar, pero... Vamos a ver la repetición. Yo creo que ahí están en línea. Están en línea. Necesitamos una mejor toma por parte de la producción, que no creo que nos manden. No, no creo que nos la manden, pero... Pues ya... Ahí empieza la polémica y el primer gol. Alemania empieza a reclamar, pero no ponen el VAR en este Mundial. Dijo el árbitro que no, que fue gol. Entonces, a lo mejor no hay polémica ahí, van a pedir el VAR. Y si piden el VAR, pues nos echamos unas chelas. Nos echamos unos cuantos traguiños. Así es. Alemania le está pesando el inicio del Mundial. Estaba controlando bien Alemania, pero... Uchil, buscando el trazo. Paul Aguilar. Buena salida con Jonah. Jonathan Santos para el Chicharito, que abre muy bien. Para Carlitos Bell, uno de los jugadores técnicamente mejor dotados de México. Y Héctor Herrera, cañonazo, la voló. Doctor Dracón, sus impresiones al momento. Yo creo que la selección está jugando muy bien. Creo que lo está haciendo muy bien. Se desespera, se emociona ahí este muchacho. Y quiere hacer un golazo que la verdad, pues la mandó volada por la portería, ¿no? Creo que le hace falta, como bien dices, más calmo a México. Entrar a zona de definición y clavarla como lo hizo Chicharito. Parece que intercepta muy bien la defensa. Y sale mejor Noia. La presión buena, pero alcanza a reaccionar Alemania. ¡Qué buen balón! ¡Aguas, aguas! Agarran mal parado a México. ¡Se lo llevan! Parece que van en el servicio al área. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! La saca México y... ¡Falta, falta, falta, señores! ¡En los linderos del área! Algo que no deben de hacer estos muchachos. Y lo hacen... ¿En qué lugar guardado? ¿En qué lugar? El capitán guardado en los linderos del área con una Alemania que tiene muy buenos cobradores. La verdad es que sí es una falta inexplicable. Que toca primero el balón, pero aún así se lleva al hombre, ¿no? Así es. En los linderos del área. Y Alemania, aguas. Alemania es un peligrosísimo... ¡Sí, desvío defensivo, tiro de esquina! Peligrosísimos en los tiros de... Hay que tener cuidado en los tiros de esquina y en todos los balones parados, porque Alemania con su estatura es bastante, bastante peligroso. Así es, así es. Y Tony Kroos, el jugador del Real Madrid. Servicio al área. ¡Aguas, entran los ojos! ¡Aguas, entran los ojos! Solito, frente al área de Ochoa y la manda a un lado. Vamos a ver la repe. Es inverosímil cómo entran todos los jugadores de Alemania solos para rematar. O sea, ¿dónde estás, México? ¿Dónde está tu defensa? Gundogan deja pasar la primera gran opción de Alemania. Vamos a ver si esto no le cobra factura al actual campeón. Tecatito, tecatito. Lleva, falta, falta. No, el árbitro dice, no hay nada, levántese y ande. Aguas ahí. Regresan con Neuer. ¡Qué trazo de Neuer! Pero la defensa mexicana está mejor. Carlitos, vela. Carlitos, Carlitos. Suelta muy bien el balón. Guardado, 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 guardado. ¡Tecatito! ¡Dentro del Tecatito! ¡Gol de México, señores! Tecatito, corona, marca el 2 a 0. Doctor y Dracón. Pues bueno, aquí ya sabemos que Carlitos Vela sacó la casta, como si bien se le conoce. Guardado le dio miedo. Y Tecatito nunca te va a perdonar. Es gambetero y sabe cómo hacer daño en la portería. ¡Un golazo, señores! Como decíamos, tenían que entrar a zona de definición para acabar con esto. Así es, muy bien, muy bien por parte de Tecatito. Sobre todo Carlitos Vela, que se le ha criticado mucho y en esa jugada nos ha demostrado que está en un nivel excelente y que juega muy bien cuando se lo propone, ¿no? México está presionando bien la salida de Alemania. Eso hace que le cueste, pero viene Alemania. No hay que darlo por muerto. ¡Qué autopase, señores! ¡Dispón! ¡Fuera, señores! Pero qué cerca está Alemania. Yo creo que ahí México, por tanto presionar a Alemania, saca mucho a sus defensores y dejan huecos enormes que le pueden provocar algún susto por ahí. Aguas con esas partes. O sea, está defendiendo bien, pero es tanto ímpetu de robar el balón que tiene a perder las zonas, ¿no? Queda mal parado el fondo, México. Y vamos a ver aquí, Uchil. Este hombre tiene magia en los pies, igual que Gundogan. Uchil. ¡Ah! Se le atora el balón y muy bien Herrera, ¿eh? Está dando un buen partido de Herrera. Carlitos Vela. Trazo. Nada. Se va con Toni Kroos. Está con Azo luciendo la magia de Alemania. La marca de Carlos Salcedo es buena. México está tocando el balón. La tiene Chicharito mano a mano. Nada. Se aguanta, se aguanta. No es lo mejor de Chicharito. El regate. ¡Disparo a gol! ¡Golazo, señores! Héctor Herrera. Héctor Herrera. Marca el 3 a 0. México está aplastando a la máquina teutona. Doctor y Dracón. Pues yo creo que es lo que sabe hacer Héctor Herrera. Entrar desde la media cancha. Y desde el borde del área disparar para acribillar el porteo Neuer. O Neuer. Que estaba dormido, ¿eh? Directamente estaba dormido. La defensa mexicana está haciendo un gran papel. La delantera aún uno mucho mejor. Cosa que le está faltando a la escuadra alemana. Como que el primer gol los dejó... Dejó tocados, amigo. Dejó tocados a Alemania. Y no ha podido responder. Porque la defensa mexicana está arriesgando al salir a presionar. Ha dejado muchos huecos. Le ha funcionado la presión a México. Exactamente. Y viene Chicharito. Chicharito. Mano a mano. Chicharito todavía nada. La defensa... Todavía Chicharito. Todavía el Chicharito no la deja morir. Carlitos. Carlitos Vela. Nada. La revienta la escuadra alemana. Que está sufriendo las de Caín en defensa. La defensa es un verdadero... Mar de lágrimas de Alemania. No sabe por dónde le va a caer la selección mexicana. Y todos se los debemos a Carlitos Vela. Y a este hombre. Jesús Corona. ¡Tacatito! ¡Tacatito! ¡En el anel! ¡En el anel! ¡Fuera! Se llenó de balón. Me parece que podía haber parado para acomodarse y disparar. Pero aún así... Una muy buena llegada por parte de México. Es lo que habíamos dicho de Corona. Es un jugador que sabe encarar. Que sabe entrar en diagonal. Y con sus regates. Pues tiene noqueada prácticamente a la defensa alemana. Que no sabe cómo contenerlo. Bastante buena ahí la presión de México. Pero ahí Alemania... Alemania se encabritó ahí, eh. Alemania no hay que darlo por muerto. Aún así vaya perdiendo 4-5-0. Tiene una escuadra que es capaz de darle la vuelta a cualquier partido. ¡Aguas! ¡Servicio! ¡Aguas! ¡Uy! Le quedó muy alta. Ochoa la manda a tiro de esquina. Muy bien, Ochoa. Quería que no se fuera a tiro de esquina. Pero... Pues... Al final... No alcanzó. La saca Ochoa. Me parece que iba para afuera. Pero... No hay que hacer confianza en el Mundial, amigo. Ahorita están con todos los seleccionados mexicanos. Empezaron muy nerviosos. Pero creo que... Están entendiendo bien su papel. Lo que tienen que hacer en este momento. Si Alemania no marca en ese... ¡Uh! ¡Cerca! Todavía no. Muy bien la defensa. La defensa y bien en la contra. Atacan. Dos. Defienden cuatro. Pero de todas formas la velocidad viene. Nada. Nada. Ya se plantó bien Alemania. Agua seca. Si Alemania no reacciona en este primer tiempo. O a inicios del segundo se le va a complicar bastante. A la escuadra campeona. Vamos a ver. ¡Servicio! ¡No! Intentó hacer la jugada. Y no pudo. Polo Aguilar. Jugador de las Águilas de la América con Carlitos Vela. Chicharito. Jugador del West Ham. Tiene Tecatito que no puede pasar. Siento que se anda creciendo un poquito. Y creo que está bien. De alguna manera está bien. Trae confianza el muchacho. Y acaba la primera parte. Conforme lo que está presentando. Así nos vamos al descanso. México tres. Alemania cero. México se ha puesto en una posición aparentemente irrefutable. 45 minutos llenos de acción. Que los tiene con una vez. ¿Cómo viste el primer tiempo? Pues creo que estuvo muy bien. La verdad es que hizo México lo que tenía que hacer. Con todo y los nervios. No pensamos que fuera a darle gran batalla al equipo Teutón. Y esperemos que siga así en el segundo tiempo. Y segundo tiempo. Rueda la pelota y rueda el mundo señores. Viene Polo Aguilar. Viene Polo Aguilar. Servicio. Me parecía que tenía para más. Ya sale Alemania. Un trazo largo simplemente para alejar el peligro. Sí, Alemania ya se nota sus nervios. Se nota la desesperación. En el primer cambio. Se va Gundogan y entra Müller. Aguas. Que Thomas Müller sí es un jugador que tira a matar. Jugador de área. Un jugador que como bien dices tira a matar. Todo un killer dentro del área. La verdad es que sí. Hay que tener precaución. Que Gundogan nos quedó a deber dos jugadas. En un tiro de esquina. Que quedó solo técnicamente. Charito. Para Polo Aguilar. Que se está animando al frente. Chacharito cerca. Le están apedreando el rancho a Manuel Neuer. La verdad es que sí. Neuer no sabe qué hacer con sus defensivas. Que se están muriendo. Se están muriendo cada vez que México toca el balón ahí. Que cerca pasa. Que cerca. Un poquito más de precisión. Y estaríamos hablando del cuarto de México. Así es. Despeje de Neuer. Alemania tiene que encontrar su mejor forma ya. Si no se le va a complicar. Si recibe más goles. Se le puede complicar la calificación. Típica de Chicharito. Por poquito le alcanza a Jalak. Pero México está ahí. Herrera. Diagonal mató un ángel. Golazo del Chicharito. Segundo en el encuentro. Señores besando el escudo. México ganando 4 a 0. Doctor y Dracón. Pues yo creo que la selección mexicana está haciendo su papel. Herrera se comprometió. Robó un balón. No debía haberlo perdido el equipo alemán. Y Chicharito no te va a perdonar ese tipo de jugadas. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Y el equipo alemán se cayó. Se nos vino abajo. Alemania tiene que ya rezar. Porque ya no le metan otro gol. Porque si no la calificación si se le pone difícil. Primero es que toca el balón Müller. Guardado abriendo para el Tecatito. Tecatito tiene una pradera inmensa. Haciendo la diagonal hacia el centro. Se crece el Tecatito y pierde la oportunidad. Pero es bueno ver esta actitud de los muchachos mexicanos. Así es. Aguas, aguas ahí. Aguas. Buena triangulación. Tocando Alemania. Haciendo lo que sabe hacer. De mano a mano. Mano a mano. Al fondo. Francisco Guillermo Ochoa. No pudo ahí Mario Gómez. Poder abatir a Ochoa. Era difícil. No hizo la diagonal hacia el centro. Cosa que lo hubiera dejado totalmente mano a mano. Así se hubiera tenido más posibilidades de meter el gol. Pero. Ya México empieza a tocar. El toqueteño señores. Paul Aguilar de nuevo. Parecía que iba en el área. Retrasa para Carlos Vela. Este si va en el área. El servicio. Y la defensa. Nunca iba a llegar ahí Tecatito. No es lo suyo. Miguel Ayun. No. Neuer. Neuer diciendo estoy presente. Doctor y Dracón. Así es. La Jun desde atrás. Como es su costumbre. Llegando como lateral. Y disparando desde fuera del área. Que fue algo que se les dijo a los muchachos. Que abrieran la cancha con disparos fuera del área. Que no solamente buscaran jugadas. Aunque todos los goles han sido dentro del área. Vamos a ver que tal maneja la táctica fija México. Ya hay cambios por parte de Alemania. Ya entró otro. Drexler. O Drexler. Se fue Drexler. Y entró Ben-Hurl. Vamos a ver. Kan. Jugador del Liverpool. Sacando largo de manos. Para Mustafi. Aguas. Ahí la presión de México es buena. Brandt. Adiós. Papá. Le dicen. Tocando por un chill. Brandt. Brandt. Va metiéndose al área. El movimiento al centro. Vamos a ver que hace. Servicio. Ochoa. Saliendo de puños. Todavía la tiene México. La presión. Y viene la contra. Vamos a ver. El largo. Claro. Buscando Carlitos Vera. El número 11. Mexicano. Hace el recorte. Otro. Intentaba meter. Al final no pudo. Así es. Creo que si a México. Está jugando. Pareciera que. Está cascareando. Está cascareando. Exactamente. Dejó de preocuparse. Por meter más goles. Aunque. No sé si sea bueno. O sea malo. Sigue buscando la portería. Eso sí que ni qué. Servicio. Cabezazo. Neuer. Neuer. Salvando su marco. Alemania quiere salir tocando. Y eso ha sido su pecado. En este partido. Si la verdad es que Alemania todos los pases que ha dado. No le han fluctuado. Creo que han sido mejor los avances personales. Individuales. Y Aguas. Porque Alemania. Luchiré. Müller muy bien. Polo Aguilar. Polo Aguilar dando un gran partido también el día de hoy. Así es. Herrera para Chicharito. Ah ya. Lo tenía la marca encima. Aguas ahí. Ahí tiene Mario Gómez. Cando Brand. Servicio. Un poquito atrasado. Todavía. Ni una. Tenía para bajarla. Y pegarle con todo. Alemania está fallando. Las pocas jugadas que ha tenido. Ahí se nota ya la desesperación. La falta de creatividad. De la presión que tiene el equipo alemán. En este tipo de fallos. Ya la verdad se nota ahí que ya. Alemania está tirando la toalla. Porque tenía para acabar el partido. Hay un pase todo. Y tenía para al menos despertar a Alemania. Hacer el de la honra. Y la ha dejado ir. Se va Mario Gómez. Entra Schurle. Vamos a ver si Schurle. Que no lo hizo. Ni Brand. Ni lo hizo Müller. Pueden darle otra cara al equipo de Teutón. Lo vemos difícil ya a estas alturas del partido. Quedan menos de 10 minutos. Más lo que agregue el árbitro. México viene impresionado. Tecatito quiere su segundo. Tecatito. Tecatito. Se quitaba Neuer. Fuera señores. Que cerca quedó esta. Un error Garrafal. Decimos Alemania ha intentado salir jugando. Y en todas esas. México ha encontrado los huecos. Tenía solo a Carlos Vela. Así es. Esas son las jugadas que hace Tecatito siempre. Entrando. Desbordando. Pero su peor defecto también de Tecatito. Es unos que ya fueran 7 goles. Digo no por menospreciar el equipo alemán. Es que Tecatito no. Llega al área. Y ya no da pases. Schurle. La primera que tiene Schurle. Que bien la. Para. Es lo que te decía. Alemania tiene buenas individualidades. Pero el problema es cuando empieza a tocar. Bien. ¡Solito! ¡Gol! El del descuento señores. El del descuento. Y Brandt. Hace el gol de la honra. Para la escuadra teutona. Un muy buen balón. Que simplemente liquida a Brandt. Así es. Así es. Ahora si vimos que unos toques. Que aunque no fueron todos asertivos. El último. Ese último. Se da toda la ventaja. Error en la defensa. Se queda dormido un poco en la defensa. Pero el pase es magnífico. Pero lo que te decía desde un principio. Que hubiera aprovechado Alemania. Desde un principio. Es eso. De que la defensa mexicana. Deja muchos huecos por salir a presionar. Todos a un jugador. Y es ahí donde pierden. Pierden esas zonas. Se pone nervioso el autor del gol. Ya partido liquidado. Pero Alemania le quiere meter emoción todavía. Ya está presionando con toda Alemania. Balón para Alemania en saque de manos. Hemos tenido pocos saques de manos. Pero... A la zona la quiere meter. Ahí está. Shurle. 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 ¿Qué hace Shurle? Se quita dos. Y no. Se quería meter hasta la cocina. Shurle solo. Sus compañeros no se le muestran. Falta. Una barrida ya de desesperación. Es necesaria realmente la barrida. Vamos a ver. Simplemente el árbitro lo recomienda. Y listo. Me parecía que podía haber sacado una tarjeta amarilla. Yo creo que también era de tarjeta amarilla. Decidió mejor mantenerlo con una llamada de atención. Que también no ha sido un partido de faltas. Los dos equipos se han dedicado a jugar. Y vamos a ver. Shurle roba. Shurle. Con espacio. Diego Reyes. Es muy bien en la marca. Tocando para Ochoa. Que revienta. Y se acabó el partido. México gana. Cuatro por uno. Derrota aplastante. De la escuadra campeona. Doctor Hidracón. Así es. El equipo mexicano supo aprovechar muy bien. De los errores de Alemania. En la defensa. Desde el primer tiempo. Y cuando quiso reaccionar al equipo Teutón. Se le acabó el partido. Vámonos. Entonces. Aquí finalizamos esta transmisión. México ganando. Cuatro a uno. Y volviéndose el líder. Del grupo F. Señores. Así es. Pues bueno. Eso es todo. Vámonos muchachos. ¿Cuál seguía? Pues bueno. Así como vieron. Este fue el resultado. Del partido México contra Alemania. Y quedó. Un muy buen partido. Muy buen partido. Comentarios finales. Mi querido. Kefren. Yo siento que. Si sigue así. La escuadra mexicana. Puede llegar a ser historia. En este mundial. La verdad. Han sido. Bueno. Ha sido un muy buen partido. Así es. Me quedó Kefrenoli. Vámonos entonces. Aquí quedan los resultados. No hay muchas sorpresas. Más que la de México. Y bueno. En el grupo de México. También Suecia. Gana 2 a 0. Corea del Sur. Cosa que. Puede también complicar. La calificación de Alemania. Ok. Y eso se pone bravo. Para. Para el equipo de Alemania. Japón. La sorpresa del mundial. También. Ahí lo vemos. Ganando 4 a 0. A Colombia. A Colombia. Y bueno. Pues otra sorpresa por ahí. Pues nada. Un partido. Nada sorpresivo. El empate a dos. Perú. 4 a 1. Un muy buen resultado. Ante Dinamarca. Aguas. Ahí. Partido igual. Muy muy reñido. Ante Portugal. Y España. Portugal y España. Un partido que también se espera. Con muchas ansias. En el mundial. Pues aquí si queda la. El grupo. Los puntos. México hasta arriba. Con 3 goles. 4 a favor. Suecia. 3 puntos. Con 2 goles a favor. Corea y Alemania. Se quedan hasta el sótano. Pues bueno. Vámonos. Vámonos. Entonces. Yo soy Dracón. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Estuvo conmigo en este. Primer partido de la selección mexicana. Que pensamos sinceramente. Pensamos que lo íbamos a perder. Pero. Lo ganamos. Nos vemos. Bueno. Felices. Felices. Muy felices juegos. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.